Me alegran tus ojos, tu cara bonita Te lo digo a cada instante Me encantan tus labios, tu boca chiquita Tanto el deseo de besarte Andale preciosa, vamos caminando Para ir platicando lo de nuestras relaciones Quisiera abrazarte y robarte un besito Y unir nuestros corazones A mi me juraste que a nadie querías Por eso te hablé de amores Y puse a tus plantas de amor y mi vida Sin ponerte condiciones Andale preciosa, vamos caminando Para ir platicando lo de nuestras relaciones Quisiera abrazarte y robarte un besito Y unir nuestros corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!